Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La ecología y el medio ambiente se han convertido en la primera preocupación de las nuevas generaciones de jóvenes artistas, quienes culpan a menudo a los baby boomers del desaguisado ecológico del planeta. Este es el caso del dúo argentino Agua Madera, que presenta este miércoles en la 360 Paris Music Factory su nuevo álbum Las historias que han dejado en el marco del festival Au Fil de Voix. Hace tiempo que Marco y yo, siendo argentinos, empezamos a investigar y trabajar sobre folclore sudamericano en un sentido más general, incluyendo músicas de otros países como Perú y Venezuela. Estas suelen ser músicas que escuchamos desde muy chicos. Al final del día encontramos que hay mucha conversación musical entre los países sudamericanos. Y para hablarnos de este nuevo álbum y de sus trayectorias musicales, tenemos el honor de recibir en nuestros estudios a María Cabral. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Y también a Marcos Granchelli. Muy buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Digamos que María Cabral ha nacido en la localidad argentina de Posadas, en Misiones, donde vas a estudiar piano, pero no solo piano, vas a hacer guitarra y hasta percusión. Y sobre todo, pronto vas a formar parte de un coro infantil en la Universidad Nacional, ¿es cierto eso? ¿Cuántos años tenías? En el coro, unos 13, creo. Ah, no es tan niña tampoco. No, ya adolescente. Igual muy curiosa, entonces estuve en ese, después estuve en otro, más grande, pero siempre estudiando. Fantástico. Permíteme que explique también que Marco ha nacido en Buenos Aires en 1992, el año del encontronazo entre españoles y amerindios. ¿Te ha marcado de alguna manera haber nacido en ese 500 aniversario del encontronazo? No, ninguna marca personal. No. De pequeño, Marco, ya te bañabas en aguas culturales, tu madre es periodista cultural, si no me equivoco, y tu padre vendía instrumentos musicales. También, mi abuela también periodista, incluso hizo la prensa de Frank Sinatra cuando estuvo en Argentina, de Sandro, que es un músico muy importante para Argentina, así que sí, toda la familia en el medio cultural desde siempre. Imagino que por tu casa pasaban artistas, había música... Constantemente. Constantemente, ¿no? Constantemente, eso, la verdad que me ayudó también a formar una visión de que se trataba este mundo. Era inevitable que entrases en el oficio, ¿no? ¿Te queda algún recuerdo de alguno de esos artistas que te marcó particularmente en tu casa? La verdad es que no tengo una imagen de alguno en particular, pero es una cuestión de los guitarristas que... Porque mi viejo compraba sobre todo guitarras y bajos, ¿no? Entonces, de la gente del oficio me quedó como una marca muy clara, de qué comentaban, cuáles eran sus problemas, cuáles eran las alegrías también. Así que es más que una cuestión del personaje músico que ha quedado. Imagino que sufrías cuando te mandaban a la cama, ¿no? Como cualquier niño. Para María Cabral, ¿también tuviste un ambiente musical en tu casa como marco? Un poco diferente. Mi papá siempre le gustó mucho el folclore, bueno, toca bombo, zapatea, guitarra, también canta, ¿no? Y mi mamá también le gusta la música, pero otro estilo de música. Entonces, bueno, nada, estaban ahí los dos... ¿Qué estilo de música? ¿La clásica, quizás? Sí, más clásica o bueno, cuanto autor, ¿viste? De esas épocas, no sé, este tema que sacamos, el pregón de las flores, que es de... Con Pablo Milanes le gusta, ¿no? Bueno, Pablo Milanes le gusta, le gusta Serrat, bueno. Aunque el mundo de la música es un mundo de locos, como dicen, es cierto que os conociste, es un coro que se llama cuerdos vocales. Parece salido de un sketch de Le Luthier, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro entre María y Marco? Ah, y así es, bueno, ya que mencionas a Le Luthier, prácticamente todos los que formábamos parte de ese coro salimos de la escuela de María del Carmen Aguilar, que era la vicedirectora del coro de López Pucho, que era parte de Le Luthier, un musicazo, así que hay un link interesante. Y, bueno, este coro lo dirigía, o lo dirige más bien Gastón Bonskin, que, bueno, un tipo muy talentoso, un chico de nuestra edad muy talentoso. Y, bueno, empezó más bien con la música académica, con la música clásica, y fue de viniendo en la música folclórica. Incluso han participado del Festival del Cosquín, que, para quienes no lo sepan, bueno, un festival el más importante del folclore en Argentina. Así que un poco esa trayectoria. Es normal que vuestra generación se interese por el folclore. ¿No era algo que se relacionaba con los viejos y algo, no sé, pasado de moda, digamos? Quizás María puede hablar de esto. Un poco sí, es verdad, y por eso también tenemos como esa explicación de que el folclore está vivo, igual. Como, creo que hay música para todos, igual, y para todas las personas que consumen cultura, no sé, hay mil formas de música. Entonces, el folclore, bueno, hoy día lo estamos tocando nosotros, pero me parece que siempre estuvo y no es algo que se deja de hacer, tampoco. Y es vuestra pasión común, ¿no, Marco? Marco, cuando conociste a María, a ella también le gustaba el folclore, fue ese el detonante de agua madera. Totalmente. De hecho, nos encontramos cuando yo tocaba mucho zamba brasilero en esa época, a ella le encantaba también, bueno, Misiones está al lado de Brasil, tiene una fuerte cultura brasilera ya, así que principalmente empezamos con el zamba brasilero, pero rápidamente nos dimos cuenta que también nos gustaba el folclore argentino, venezolano, bueno, de repente habían muchos intereses comunes y por eso decidimos comenzar el grupo. En vuestros discos hay un cierto panamericanismo, tocas el cuatro, normalmente María, es venezolano, ¿no? ¿De dónde sale esa pasión por la música venezolana, por ejemplo, María? A mí me llegó, bueno, en un momento coleccionaba discos, yo así iba por las casas de mis amigos cuando empecé a estudiar musicoterapia y así encontraba como perlitas, ¿no? Y ahí encontré un disco de Liria Vera, por ejemplo. Y en un momento le digo a Marco, ah, y también, bueno, eso fue por otro lado, pero encontré un disco de Elizabeth Morris. Y, bueno, son cosas que le fui demostrando a Marco y me dice, ah, esto también me gusta. Y así también ahora con Fiesta Criolla, de música venezolana. Hablando de Elizabeth Morris, ella ha dirigido la grabación de vuestro nuevo disco, ¿no? Ahí en Buenos Aires. Había participado y ganado en el Festival Chileno de Viña del Mar, ¿no? Creo. Sí. Imagínate. Cuéntanos, además has estudiado musicoterapia, como nos decías. ¿Es cierto eso, que la música amansa a las fieras? ¿O no? No sé, también creo que las puede volver un poco locas, ¿no? Las heavy metal, seguro que no. Porque también se la puede usar de máquina de tortura. Se la ha usado, ¿no? En metal, no. Volviendo al nombre de aguamadera, tiene ciertas connotaciones ecológicas, ¿no? Como decíamos antes. ¿Os sentís un poco responsables de lo que está pasando en el planeta? Y, por lo menos, a mí la sensación que me da es de tristeza. Cierta responsabilidad, sí, claro, pero no sé si es algo que está dentro de nuestras manos tampoco. A nivel individual podemos hacer un montón de acciones, pero bueno, es algo que nos sobrepasa también. Y creo que también es bastante real el tema de, bueno, hay gente que habla del colapso ecológico. Me parece que es interesante hablar y ponerlas, como poner la luz sobre esos temas porque es, bueno, es muy probable. Entonces, veremos. Hay que trabajar para evitarlo, al menos. Marco, ¿de dónde sale el nombre aguamadera? ¿Quién tuvo la idea? Bueno, una idea compartida ahí. Es una imagen, una imagen, como decís, con una clara connotación natural, por lo menos. Agua, madera, dos elementos claramente de la naturaleza. Y, bueno, por un lado queríamos enviar esa imagen, una imagen natural. Y, por otro lado, bueno, los géneros que abarcamos y muchas de las temáticas que abarcamos en nuestras canciones y eso, tienen un componente natural fuerte. Entonces, no pareció básicamente adecuado. Y en 2017 grabáis vuestro primer álbum, Corocho, con el que vais a realizar una gira por Europa. 50 conciertos, no está mal. Y, además, todo salió tan bien que vais a decidir quedaros aquí en Francia. ¿Cómo fue eso? Dejar vuestras familias a Argentina y instalarse aquí en Francia, en Europa. Yo creo que fue un poco un momento de la vida. Yo había terminado mi carrera, estaba trabajando un poco como musicoterapeuta, pero, bueno, también era como el final de una etapa. Y, bueno, yo como no soy de Buenos Aires, también siento que no estaba tampoco en mi casa, digamos, de alguna manera. Y justo con Marco en el 2016 habíamos viajado por Brasil. Conocimos a Ludivine Nebra, una amiga muy amiga hoy día, que estaba tocando el charango en ese momento en la calle. Y, bueno, después fue para lo de Marco, siguió, ya estaba de viaje. Hicimos una grabación ahí, hicimos mi canción. Y ahí nos planteó como la idea, ¿por qué no van a Europa? Entonces, cuando fuimos el primer año, bueno, nos gustó, qué sé yo. Y ya después, que habíamos visto que había funcionado bastante bien, bueno, cada uno estaba... Bueno, Marco también terminó la escuela de María del Carmen. Y creo que fue esos finales, esos cierres que dijimos, bueno, vamos a probar otra cosa en otro lugar. En Francia habéis participado en festivales tan grandes como el de Río Loco, en Toulouse, o también en Le Meridien, en Tours, donde están los castillos de Loira. Siempre cantando en español. ¿Cómo es percibido el folclore latinoamericano-argentino aquí en Francia? ¿Sienten que está vivo, como decís vosotros? Bueno, hay una buena recepción. Yo creo que habiendo habido antecedentes ya, como Mercedes Sosa, que estuvo por acá, Atahualpaio Bank y muchos otros, por lo menos en la gente más grande, hay algo ahí de una memoria de de qué se trata. Después, para las nuevas generaciones, es algo completamente exótico y nuevo. Pero lo bueno es que hay mucha curiosidad. Por supuesto, no son los genios mainstream, pero sí hay mucha gente que está con interés de ver de qué se trata esto. Y lo que nosotros proponemos es básicamente un viaje. Un viaje, bueno, qué diferentes culturas hay, qué mensajes se transmiten a través de esas músicas. En esos festivales habéis colaborado con cantantes argentinos, como las hermanas Caroni, por ejemplo, que las hemos tenido aquí muy a menudo. ¿Cómo fue ese encuentro con las Caroni? Y fue un poco casualidad. Que triunfan, triunfan en Francia desde hace mucho tiempo. Las hermanas Caroni. Sí, sí. Les mandamos un saludo desde aquí. Sí, total. Y con las hermanas Caroni creo que fue a partir de un actor, ¿no? ¿Cómo se llama? El Félix y Ser, Cuentacuentos, que nos puso en contacto con ellas. Y bueno, para el primer encuentro a Marco se le ocurrió, ¿por qué no? Componer una canción para el encuentro. Así que ahí salió el Arbizón, que después cuando la empezamos a hacer, a Laura se le ocurrió la letra, ¿no? Y hubo como ahí ya una composición en conjunto, la primera vez que nos vimos. Y a partir de ahí, bueno, ya después hicimos otras colaboraciones. Naturalmente, continuaste. Sí, continuamos nuestra vida. Volviendo al nuevo álbum que sacáis al mercado y que presentáis aquí en París, las historias que han dejado. ¿Cuáles son esas historias y quiénes las han dejado? Bueno, son las historias de nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres. Y todos aquellos que han cantado antes que nosotros, mencionaba estos antecedentes como Atahualpa Yupanqui. Toda esa tradición musical que se nos entregó así, en nuestra infancia. Y que nos gustaría, nuestro deseo es que permanezca viva. Sinceramente, simplemente eso, es tratar de no buscamos una revolución del género, no buscamos lo nuevo, que esto se transforma gracias a nosotros. Sino, bueno, nos gusta esta tradición, nos parece fuerte, nos parece importante defenderla. Y al mismo tiempo tampoco creemos que sea algo de, bueno, que hay que mantenerlo intacto y que no se puede... No, justamente es una tradición, es algo que se hace en el caminar. Entonces, lo más sincero, lo más honesto es tomar esta tradición y decir las cosas que nos pasan a nosotros y lo que vemos nosotros. María, ¿no es un poco ir en contracorriente que Aguamadera sea un grupo, un dúo puramente acústico? No hay electrónica, ahora que está tan de moda en todos. Cuéntanos. Total. No, bueno, sí. Igual, de todas formas, creo que hay un valor ahora, justamente porque hay tantos sonidos electrónicos que lo acústico tiene un valor diferente también, me parece. Entonces puede ser que haya cierta contracorriente, pero también es un... La ventaja es que podéis ofrecernos aquí, sin grandes aspavientos, una de las canciones del disco. No habréis traído por casualidad los instrumentos, ¿no? O sí. Y quizá por ahí... Por ahí, escondido de Medellar. Debería estar por ahí. ¿Qué podríais proponernos, María? Y yo estaba pensando, justamente, que hablábamos de esto de la tradición, la canción Raíz, de Marco. Bueno, Raíz. Marco y Ángel. ¿Qué habla? Pues tenemos a María. María. Y a Marco, Marco Granchelli. ¿A Vanessa? Escarbando con paciencia, crece en la raíz profunda, remueve tierras fecundas, acercándose a la esencia, con arcaica experiencia. Se bifurca en los caminos, y con múltiples destinos, se expande su travesía. Lo lineal es fantasía, se hallaba en la tierra escrito. Enlazando cielo y tierra, con fractales laberintos, es telera y es tejido. En sus brotes, paz y guerra, la raíz crece sin tregua, revela eternas historias. Y enterrada en la memoria de sus ancestros de barro, renaciendo en cada paso, los guía en su trayectoria. Y con múltiples destinos, se expande su travesía. Y enterrada en la memoria de sus ancestros de barro, renaciendo en cada paso, los guía en su trayectoria. Escarbando con paciencia, crece en la raíz profunda. Y con múltiples, os presentáis en la sala 360, aquí en París, en el marco del Festival Au Fils de Bois. Permíteme también que dé las gracias a Jan, perdón, a quien está hoy con nosotros. Tenemos a Vanessa Loasso y a Julian Lenk, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y enviar un saludo muy cariñoso a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Argentina. Por supuesto, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL. Y también gracias a la red TAL, que reúne las televisiones públicas de América Latina y las universitarias también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional Miro al cielo y no te encuentro, estrella del alma mía, quien habrá de iluminarme, oscura es tu lejanía. Niña lluvia que no llega, viento dulce, tu recuerdo, color triste de la copla que ya llega desde el cielo, sombra de la flor. Oculta en la noche volverá tu luz a perfumar el monte.